Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber El presidente apuesta por pintar de guinda la justicia administrativa. También AMLO dice que advirtió a Piña por absoluciones de implicados en Ayotzinapa y los fraudes inmobiliarios más comunes y cómo puedes evitarlos. Es miércoles 24 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que califiquen el podcast con 5 estrellas en la plataforma en la que nos escuchan porque eso nos va a ayudar a llegar a nuevos escuchas. Y bueno, hoy está conmigo mi hermano Alberto Verdusco, jefe de información en Expansión. ¿Cómo estás Beto? Mi querido Gonzalo, con el gusto, con el gusto otra vez de estar aquí después de tanto tiempo. Oye Beto, antes de pasar a la información, ¿recuerdas que le preguntamos a nuestros podescuchas si les ha pegado la cuesta de enero? Y ya nos respondieron, la verdad, bastante participativos en nuestras redes sociales. Y chécate, 46% dijo que sí, bastante le ha pegado la cuesta de enero. 32% dijo que medianamente y un afortunadísimo 22% en el que quizá estés tú, dijo no para nada. La cuesta de enero no les ha pegado. ¿Cuál eres tú? Ya hablando en serio Beto. Yo soy de los a los que les ha pegado, Gonzalo. Si ha estado rudita y aquí sí tengo que admitir que me he equivocado con algunos de mis pronósticos. Si ha estado rudita la la inflación, el alza de precios y lo vamos a conocer pronto. El Inegi va a dar a conocer pronto los datos de enero. Entonces, pues estamos muy atentos. Y ahí veremos. Ahí veremos realmente qué tanto ha sido el impacto. Pero bueno, vámonos ya con la información, porque el presidente prepara ya una serie de designaciones para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que destacan perfiles con cercanía laboral y familiar con funcionarios y políticos de Morena. Sí, Gonzalo. Mira, vamos a decirlo de una manera muy particular. Morena busca colonizar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Qué elegante manera de ponerlo. Sí, pero es que mira, ha enviado una nueva lista de perfiles para ser designados magistrados de este órgano y analistas incluye desde juniors de la cuarta transformación, también personajes cercanos a Morena y actuales funcionarios vinculados al partido. Y bueno, qué es lo que quiere con esto el presidente? Pues el gran objetivo es de acuerdo con expertos es incidir en la resolución de asuntos claves sobre las obras insignia de este sexenio, como lo es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, la mega, la mega farmacia, así como muchos otros de estos planes, proyectos que tiene el gobierno y pues tener el menor de los problemas. Entonces, pues qué? Qué es lo que quiere? Pues ser gente, gente muy cercana, gente que le arrope y pues por eso, por eso esta intención de poner de guinda al tribunal tribunal a modo Beto, porque también recordarás que a este a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa le corresponde atender procedimientos de responsabilidades de algunos funcionarios. Y bueno, aquí entran algunas de las irregularidades, por ejemplo, en el emblemático caso de Segalmex, que entre sus facultades está también la determinación de montos resarcitorios derivados de daño salerario detectados por la Auditoría Superior de la Federación. También están ahí algunos juicios promovidos por el SAT, por el pago de impuestos. Y bueno, por eso con estos perfiles cercanos se prefigura verdad la morenización, si lo queremos decir de alguna manera de la justicia en materia administrativa, lo cual de nuevo un tribunal que solía ser pues bastante imparcial en muchos de los temas ahora pudiera inclinar la balanza hacia los deseos del Ejecutivo. Es una pena, Gonzalo, porque es dar pasos hacia atrás, sobre todo cuando necesitamos demasiados contrapesos. Y bueno, pues es lamentable que se esté dando digamos estas cosas pues a modo. Itzel, por ejemplo, Itzel Checa Gutiérrez, que es coordinadora general del Observatorio de Asignaciones Públicas, que promueve artículo 19 y fundar, pues expone que la búsqueda de capturar a las instituciones no es exclusiva de Morena, pero hay que recordar que este partido había ofrecido cambiar las cosas y en la realidad y en la acción, pues no es así. Y hablando de contrapesos, Beto, o más bien cómo comenzamos a perderlos, el presidente habló, habló ayer acerca de lo que ocurrió, lo que él criticó como un sabadazo con la liberación de ocho militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Él dice que advirtió a Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, por estas absoluciones. Y bueno, cuéntanos, Beto, ¿qué más dijo el presidente? Pues Gonzalo, de entrada es un nuevo round entre el gobierno y otro más contra el poder judicial. Mira, tras la liberación de ocho militares implicados en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pues el presidente en la mañanera criticó de manera muy fuerte esta resolución del poder judicial y reveló que desde hace algunas semanas ya se le había advertido a la presidenta de la Suprema Corte del riesgo de absolución de presuntos implicados en estos hechos que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. El mandatario López Obrador, quien al inicio de su gobierno también se comprometió a esclarecer lo que sucedió con estos 43 jóvenes y prometió también castigar a los culpables, afirmó que con resoluciones como el cambio de medida cautelar que dejará en libertad a ocho militares, hay quienes buscan desprestigiar el ejército y hacerle quedar mal. El presidente estaba molesto con esta resolución de la corte en la mañanera y pues nos lo dejó, nos lo dejó ver. Porque es un tema además, Beto, en el que también ha incumplido bastante. Fue promesa desde campaña, fue promesa a lo largo de los meses que caminó todo el país hablando y promoviendo finalmente encontrar la verdad de lo que ocurrió aquella noche de Ayotzinapa. Pero bueno, también en la conferencia matutina el presidente volvió a criticar el actor del Poder Judicial en torno a la resolución, como dice que se benefició a los presuntos involucrados. El lenguaje pues ya lo conocemos, es bastante crítico, verdad, de la corte sin realmente dar demasiados argumentos. Pero bueno, también quien siguió un poco el paso fue la titular de la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde, quien publicó en X la carta que le envió el gobierno a la ministra Norma Piña el pasado 12 de diciembre, en el que advertían ya el riesgo de modificar las medidas cautelares y la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano. Pero bueno, se supone que para eso tenemos una corte todavía independiente y lamentable que funcionarios públicos federales estén tratando de exhibir esto como si fuese un error o como si fuese una complicidad por parte del Poder Judicial con quienes en teoría o ellos presumen, el gobierno federal presume que cometieron estos delitos. Una situación pues lamentable que se está dando entre estos dos poderes y bueno, pues mejor vamos a cambiar, a cambiar de tema y hacer una advertencia para nuestros, para nuestra audiencia, porque se está suscitando un problema que creo que vale mucho la pena comentar. Los fraudes inmobiliarios cada vez son más comunes, vamos a decir cuáles son y también vamos a decirles cómo evitarlos Gonzalo. Sí, a ver, estas de estas notas de servicio que valen mucho la pena que nos presten toda la atención porque nadie está exento de padecer o de tener una situación como esta que insisto los puede dejar bastante mal parados financieramente e incluso legalmente. Va el contexto, en México hay abiertas más de 100 mil carpetas de investigación por fraudes inmobiliarios y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la ANPI, al año se pierden la escalofriante cifra de 600 millones de pesos en estafas en México y bueno, es un delito que además de todo se puede prevenir, hay que checarlo, pero bueno, vamos a arrancarnos entonces Beto con los fraudes inmobiliarios más comunes, el primero de ellos, ¿cuál es? Mira Gonzalo, antes de entrar en ello, sí quisiera decir que es muy lamentable porque hay mucha gente que pues sí está buscando una casa donde vivir y tú sabes el estrés que eso significa, o sea, el estrés de tener que buscar un lugar, de tener que mudar y lo caro, lo caro que es y encima, encima tener ese peso de saber si lo que estás tú buscando es real o te están viendo la cara. Mira, entre los fraudes inmobiliarios más comunes, por ejemplo, se ofrecen propiedades inexistentes, estamos hablando de páginas de internet, sobre todo en redes sociales, donde se ofrecen viviendas que no existen, pero agarran imágenes que fueron sacadas de la web para que te la creas, para que la persona que está buscando, pues piense que sí, es un lugar obviamente que se ve, digamos, acorde a las, digamos, las necesidades que tienes, pero realmente no se trata, se trata de una vivienda que no existe. Y lo mismo ocurre en, digamos, en un esquema similar con el caso de los usuarios, o sea, usuarios inexistentes, generalmente las propiedades que no son reales las cargan agentes inmobiliarios falsos, toman información de otros asesores, de otros profesionales y así es como logran enganchar a las personas para hacerles creer que la propiedad en venta o en renta existe. Y sumo otro, otro fraude, Beto, que es el caso de los datos de las propiedades incorrectas y, a ver, creo que muchos de quienes nos hemos dedicado en algunos meses o semanas de nuestras vidas a buscar un lugar, nos damos cuenta de que de pronto hay información tergiversada, que hay información que no cuadra con la propiedad real y eso pues te impide al final del día tomar una decisión correcta respecto de tu mudanza. Vas, buscas esta propiedad y te ofrece cierta localización, cierto metraje, cierto tipo de amenidades y ya que estás ahí a veces ya en el gancho, pues se das, te das cuenta que no, no es, no es tal. Así es, Gonzalo. Y otro, otro de los fraudes muy comunes es este del gancho de un precio más bajo. Tú ves un precio de una vivienda que dices, wow, me encanta, o sea, está muy accesible, es interesante y resulta que sí, está, o sea, se pone en venta o renta un departamento debajo del precio, pero que suele ser menor en aproximadamente 15 por ciento. Cuando ya estás interesado, empiezas a hacer el proceso de renta, te dicen, ¿qué crees? Hay mucha gente que está interesada, pues para que tú tengas prioridad, ¿por qué no me pagas un valor más alto para quedarte con el inmueble? Y entonces pues caes redondito. Esa es otra manera en la que también están incurriendo estas personas que cometen los fraudes. Otro muy común, para que también la gente tenga mucho, mucho cuidado, es la falsificación de documentos, correcto, se publican los datos de un inmueble, muestran las escrituras o documentos de la propiedad, pero pues son documentos falsos, no están debidamente dados de alta, no se cuenta con todas las autorizaciones para render, rentar o vender el inmueble. Y bueno, pues también es bien importante ponerle lupa a todos los papeles. Y ahí te va Beto, la que es la más común de todas y también creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado a este tipo de estafa no caiga, por el amor de Dios. Y son estas transferencias que le piden o suele pedir un asesor normalmente no real para que se hagan pagos por adelantado antes de que se haga cualquier contrato. Y efectivamente aquí solamente aplica la de no lo haga compa, si no ha cerrado usted un contrato, si no tienes todavía la documentación específica y verídica ya acotejada del inmueble, no hagan una sola transferencia, si no, esa es una gran bandera roja para darse la vuelta y dejar esa propiedad ahí. Es una forma muy sencilla porque una vez que se hizo la transferencia ya no hay marcha atrás y normalmente cuando hablamos de inmuebles no suelen ser transferencias bajas, Beto. Pero bueno, ya dimos aquí este panorama. ¿Cómo se pueden evitar estos fraudes? Mira, lo que le sugerimos a la gente es que para evitar estos fraudes tienen que validar que el contrato se hará de manera directa con el propietario, con el representante del apoderado legal del propietario y verificar qué precio, ubicación, características sean como se indica en la plataforma. También recomiendan los expertos que no se hagan ningún pago en efectivo por adelantado. Tú lo comentaste por el amor de Dios, de verdad y por el amor de Dios recalcamos. No lo hagan, no lo haga compa, sin antes validar que el inmueble está en orden. Vayan con agencias con trayectoria. Siempre es muy importante. A lo mejor puede ser un poquito más caro, pero recuerden que lo barato sale caro. Entonces ir con una agencia con trayectoria también va a ser muy bueno recurrir a profesionales para verificar el estado de un inmueble, para también evitar que haya vicios ocultos o incluso contratar servicios de abogado para verificar la parte jurídica. Esas son creo que las principales recomendaciones que le hacemos a nuestra audiencia. Y bueno Beto, cambiando de tema y porque no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial ya que la inteligencia artificial se rehúsa a dejar nuestros temas, llegó finalmente esta tecnología al fútbol. Está tratando de evolucionar el deporte más popular del mundo y ahora está tratando de ayudar a algunos clubes a fichar jugadores como si fuera un videojuego. Básicamente lo que está tratando de hacer la IA es encontrar o buscar jugadores con ciertas características, con ciertas habilidades, información exhaustiva, verdad, para que los scouts o para que los directivos de algún club tomen la decisión adecuada de quién puede ser el fichaje ideal en sus equipos. ¿Te acuerdas de la película de Brad Pitt, esta de Moneyball, en donde o el juego, el juego de la fortuna, una cosa se llamaba en español, de béisbol, en donde hacían un análisis cuantitativo de los jugadores? Es lo mismo pero sin Brad Pitt y ahora todo automatizado con la inteligencia artificial. Gonzalo, pues también para los que son amantes de los videojuegos del FIFA, por ejemplo, pues es como muy común esto de que tú eres el entrenador y vas formando el equipo que tú quieres, haces un super equipo con el presupuesto y con las habilidades que quieres, efectivamente esto ya es una una realidad. Digo, qué lástima por los visores, estos visores que a veces van a los de años y al fútbol llanero y ahí se encuentran en las piedras, se encuentran las joyas. Pues qué lástima porque seguramente la inteligencia artificial los va a empezar a desplazar, como lo hemos visto con otros con otros trabajos. Me preocupa que el día de mañana tú a la inteligencia artificial le vayas a pedir información para tener un mejor jefe de redacción que tenga habilidades que no te está cumpliendo el actual y que entonces también pues por ahí desplaces al tuyo. Pero pues si es un hecho, por ejemplo, el Club Español Sevilla es uno de los que ya empieza a aplicar esta la utilización de de esta tecnología y se alió con para desarrollar Scout Advisor, una herramienta de inteligencia artificial generativa que va a usar en la liga para que los visores tengan información más exhaustiva de sus posibles fichajes y a partir de datos e interpretaciones, pues les van a reducir el tiempo de selección, los costos de evaluación y bueno, tratar de tener a los mejores jugadores que los hagan competitivos en la liga. Para que estés bien tranquilo Beto, de por qué no voy a comenzar a aplicar esa tecnología contigo, ahí te va. No creo que la AIA todavía esté en ese punto en el cual se pueda sustituir en la evaluación de algunas habilidades. No creo que todavía se pueda sustituir lo que aportan en este caso los visores en el deporte. El buen criterio que tuve, verdad, esté contigo y ahí te va la otra razón. Al Sevilla no le está yendo nada bien todavía con esta tecnología. Hay que mencionarlo. El Sevilla está en el lugar 17 de 20 en la liga española. De verdad está a cuatro puntos de la zona de descenso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el equipo se ha basado única y exclusivamente, que no lo creo, pero que se ha basado muchas de sus decisiones de fichajes en la inteligencia artificial. La respuesta aquí es falta calibrar y mucho porque eso de encontrarte en el fondo de la tabla en la liga española no habla nada bien todavía de el uso de esta tecnología. Así es que duerme tranquilo, Beto, por lo menos todavía. Qué bueno que vas a hacer todavía tus decisiones en tu corazón, en tu corazón, por corazón nada. Y ahí está. Y ahí estarán siempre. Y bueno, vamos ya con la última información, porque hablando de digitalización, esta parece que le está dando pues un duro golpe al tema de la falsificación. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Beto, porque la falsificación de billetes en México cayó 19 por ciento el año pasado. Se falsificaron 284 mil 643 billetes en el país, que es la cifra más baja desde 2021. Esto de acuerdo con datos del Banco de México. Es una gran noticia, Gonzalo. Qué bueno, qué bueno que pues digamos este tipo de delitos estén disminuyendo. La falsificación de billetes, como bien comentas, es la más baja desde 2021 y creo que lleva una tendencia, ya lleva una tendencia de un par de años descendente y ojalá que esta continúe. Mira, para poner un poquito nada más los datos que dio a conocer el Banco de México es que los billetes de 500 y 200 fueron los más falsificados. En el caso de los de 500 fueron más de 154 mil piezas las que encontraron y de los de 200 pesos alrededor de 63 mil 200 piezas falsificadas. Los billetes de 50 pesos encontraron 35 mil 800 piezas falsificadas. Es una gran reducción en el caso de los de 50 pesos. Estamos hablando de 35 mil 800 piezas cuando en 2022 fueron 110 mil 200 piezas. Estamos hablando que los billetitos de la Jolotito tiene más características de seguridad, pues están funcionando bien en cuanto al tema de evitar que se falsifiquen. Entre las medidas de seguridad que tienen ya los billetes, estas medidas que muchos conocemos y ya son muy inherentes a nuestra cultura monetaria y también un poco entre la digitalización ya es más común no traer efectivo. Yo conozco hay un par de casos, me sumo que de pronto, híjole, préstame 50 20. Eso también ha reducido el atractivo en muchos casos para la falsificación de la moneda mexicana. Por cierto, hablando de monedas, la de 10 pesos es la que más se falsificó el año pasado. 641 piezas, falsificar monedas es mucho más complicado que billetes. La de 5 pesos solamente fueron 4 piezas las que se encontraron. Si usted le tocó una de estas, pida un deseo porque fueron re poquitas. Pero bueno, ya con esto, Beto, llegamos al fin de esta Expansión Daily. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un placer, Gonzalo. Oye, y antes de partir, desde estos micrófonos le queremos mandar un fuerte abrazo y una pronta recuperación a nuestra querida editora de Expansión Política, Mariel Ibarra. No la ha pasado muy bien en estos días, pero pronto estará de vuelta aquí en estos micrófonos. No se la pierdan el jueves que viene en Política y Otros Datos. Mariel, te queremos harto y desde acá te mandamos un abrazo y pronta recuperación. Fuerte abrazo para Mariel. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las seis de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó Comparta Brewista, swapiza la burnout. Seis Tal degos y Salas de los salarios tú tratan,神al, 受ca la sunktir sanctuary por waar you can maybe сильней a caos y los demás. ¡Suscríbete al canal! hacernos las activities conmapsión. โ